Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Oscar Nandayapa y pues soy integrante de la familia, de la familia Nandayapa y desde luego de la agrupación musical Marimba Nandayapa ya una agrupación que ya lleva en este año aproximadamente 63 años desde su formación, desde la fundación que hizo mi padre, el maestro Seferino Nandayapa y pues bueno, pues yo agradeciendo la invitación cordial que me han hecho para poder compartirles mi experiencia a lo largo de esta carrera que llevo desde la edad de los 12 años prácticamente, ya de manera pues un tanto profesional si así se le puede llamar, a partir de los 3 y 14 años pero pues quiero platicar y compartirles un poquito de mi experiencia que no ha sido muy diferente a la de muchos músicos sí un poco diferente a la de mi propia familia, de mis hermanos ¿verdad? pero con un granito y un toque especial siempre que es ese que me voy a permitir compartirles un poco yo inicio como muchos jóvenes, muchos chavitos en la secundaria aproximadamente a los 12 años intentamos según nosotros con la inquietud de formar un grupo de rock en la secundaria y en la escuela empezamos a tocar algunas cositas muy simples, muy sencillas que nunca realmente pasó más allá de la situación de casa y de la inquietud nada más por el hecho de hacerlo entonces empiezo yo con la batería yo empecé como baterista y considero que es mi instrumento fuerte pero bueno, al correr del tiempo mi papá pues empezó a darse cuenta de pronto me invitaba a que lo acompañara a algunos eventos a algunos conciertos de él, desde luego toda nuestra vida toda la vida, desde pequeños estuvimos inmersos en las actuaciones de mi papá acompañábamos, pues ahora sí que a disfrutar también del éxito que tenía en las diferentes presentaciones ya sea en conciertos, conciertos individuales, con la sinfónica en fin, siempre el hijo acompañando a papá y bueno, yo soy el mayor de cuatro hermanos yo nací el 14 de julio del 59 y les digo, más o menos en el 72 fue cuando empecé a compartir con mi papá estas experiencias en una de esas, mi abuelo materno que también formaba parte de la agrupación él era el baterista y ya había visto que yo empezaba pediéndole algún consejo que podía hacer para tocar la batería, etc. y en alguno de los eventos que acompañaba a mi papá ya sea para ayudarle a cargar instrumentos, ya sea para vender discos o simplemente para acompañarlo en algún momento mi abuelo agarró y dijo a ver, pues toca, acompaña ahí le digo, no, espérame, yo no sé de esto y agarró, se levantó, tomó un cigarro fumaba en aquel entonces agarró, prendió un cigarro y ahí me dejó y me aventó ahora sí que al ruedo yo luego, luego tomé la batería y pues a mi entender, verdad lo que pude hacer pero poco a poco me empezó a pasar algunos tips en aquel entonces se utilizaba, se estilaba mucho había unas cajas de ritmos que utilizaban mucho los organistas pero era una caja de ritmos que ya venía programada y yo empezaba a copiar los diferentes ritmos que venían en esa caja acústica entonces así fue como empecé definitivamente siempre estuve rodeado de mi familia pues prácticamente todo la gran mayoría era venía de músicos unos buenos, unos malos, tradicionales de eventos sociales, etcétera entonces, y pues desde luego toda la gente que rodeaba a mi papá amigos, compadres pues eran músicos entonces siempre siempre teníamos esa convivencia y el compartir con ellos poco a poco fuimos incursionando un poquito más y de pronto tuvimos un cambio de casa un cambio de casa donde nosotros vivíamos allá en la colonia Guadalupe Tepeyac por la villa y nos cambiamos de domicilio y en aquel entonces mi papá empezó a tener la inquietud de hacer una escuela una academia musical en esa casa que era una casa muy grande y que tenía como diferentes habitaciones como para poder hacer salones de instrumentos y músicos tenía cualquier cantidad en aquel entonces mi papá se dedicaba mucho independientemente de la marimba y sus conciertos trabajaba para las que tenía ocasión pública y también siempre fue pues alguien importante dentro de la colonia judía de México verdad que cuando en sus inicios formó parte de una agrupación y después por razones de salud de la esposa del director de esa agrupación tuvo que él emigrar hacia España y le dejó prácticamente a cargo a mi papá y obviamente que se hiciera a cargo de la cartera de clientes judíos y en aquel entonces según recuerdo prácticamente había nada más dos grupos musicales que amenazaban todas las fiestas de los judíos que era la orquesta de Pepe González y mi papá entonces había mucho trabajo mucho trabajo mi papá siempre requería mucha gente entonces fue así como en esa academia musical para tratar de atraer a alumnos a clientela para que se integrara a la escuela pues estaban los músicos que trabajaban con mi papá dando clases que realmente fue muy poco lo que funcionó como clases pero realmente ahí con mis primos hermanos que estaban estudiando en México ellos venían de Chiapas y fue así como cada uno fue agarrando un instrumento uno agarraba el bajo al otro la guitarra otro un ahijado de mi papá tocó el teclado que en aquel entonces se estilaba más que teclados o sintetizadores era el órgano y este y pues ya lo demás eran pues músicos que siempre acompañaban a mi papá y formamos nuestra primera agrupación musical por ahí del año 73 y nos empezamos a promover primero funcionando como el segundo grupo de este Fernando Ayapa y después en aquel entonces formamos el grupo que le puse por nombre Sonido 13 así fue como iniciamos y pues bueno también con el apoyo de mi papá independientemente de lo que era el tener este instrumental y la cartera de clientes poco a poco nos fuimos nosotros ya independizando y hacer nuestros propios eventos posteriormente dentro de la familia también había un tío que él era baterista y trabajaba mucho él era jazzista y trabajaba mucho como en conciertos con Juan José Calatayud por ejemplo fue director artístico del dueto de Carmel y Rafael y pues fue así como él me dice te interesa yo a veces necesito un suplente en la batería entonces tengo diferentes áreas de trabajo varias acompañando variedades y todo eso y fue así como empecé yo a hacerme camino con diferentes presentaciones formé parte de un grupo brasileño cuando Disco Samba estaba muy de moda entonces nosotros bueno él me hizo favor de invitarme y de formar parte de un grupo que se llamaba Disco Samba Group México entonces eran todos brasileños pero yo era uno de los percusionistas allí aprendí mucho me gustó mucho la experiencia de poder interpretar la música brasileña en la percusión me gusta me apasiona de hecho los mismos ritmos latinos y bueno ya ahí combinaba yo mi trabajo con mis clientes judíos con el centro nocturno y ocasionalmente también integraba yo con la orquesta que acompañaba Carmel y Rafael prácticamente mi formación musical debo confesar que no fue de escuela no fue de escuela sino fue en la calle en el trabajo directamente totalmente lírico verdad pero pues se me abrieron muchas puertas ya por una ya habiendo formado el grupo más o menos en el año 76 77 tratamos de prepararle una sorpresa a mi papá pues bueno él ya me conocía que ya estaba yo tocando la batería pero no tenía mucho conocimiento de mis hermanos y de la inquietud de mis hermanos Mario y Norberto fue así como repentinamente nosotros empezamos a ensayar un compadre de mi papá que tocaba la área del tiple que era como su brazo derecho nos empezó a enseñar algunos fragmentos de la tocata y fuga en re menor de baja y queríamos prepararle esa sorpresa para que en un cumpleaños de mi papá que era el 26 de agosto pues le diéramos la sorpresa de que estábamos tocando algo de la música que él adaptó a la marimba entonces estuvimos empezando a ensayar y a practicar cuando pues nos nos cae en un ensayo y se nos echó a perder la sorpresa pero ya cuando vio esto finalmente en su cumpleaños tocamos y le gustó y dice bueno quieren tienen la inquietud vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo bien no es juego no es el juego de los adolescentes como en mi caso había sido el grupo de rock y así fue como empezamos nosotros y posteriormente en el año 79 79 80 participamos en un concurso de grupos de cámara del magisterio que organizaba la escritura de educación pública participamos y obtuvimos el primer lugar y fue así como poco a poco nos fuimos abriendo camino y poco a poco mi papá ya viendo nuestra evolución pues decidió empezar a incorporarnos a ciertos proyectos recuerdo que nuestra primera gira fue a Santo Domingo en República Dominicana en el año 80 en el mes de marzo y después hubo otra gira donde fuimos a Costa Rica en el mismo año de 80 pero en el mes de abril abril-mayo y ya poco a poco nos fuimos abriendo camino y definitivamente la gente con la que estaba trabajando mi papá poco a poco se dio cuenta que como estábamos ya nosotros ahí incursionándonos se fueron retirando se fueron retirando hasta que llegó el momento en que nos nos quedamos como parte de la agrupación Maríman Andayapa y llegó un momento en que pues las giras las solicitudes para hacer nuestras presentaciones fuera de México ya demandaban más y habría que decidir entre si continuar con el grupo de eventos sociales o definitivamente dedicarnos a la marimba y fue así como prácticamente tomamos la decisión de enfocarnos directamente a la marimba y decidimos cortar el grupo terminamos esa sección la zona de eventos y nos dedicamos enteramente a la marimba la verdad es que creo que fue una decisión muy acertada verdad porque nos ha traído muchos beneficios y el hecho de poder compartir como familia toda esa experiencia creo que fue muy enriquecedora algo que no siempre nos dejó marcados es que la pasión que tenía mi padre por la marimba la pasión que tenía mi papá para su estado natal Chiapas nos lo transmitió de tal forma que yo puedo asegurar pero si tengo que hablar en primera persona mi sentimiento por Chiapas es muy grande me siento absolutamente chiapaneco aunque mi lugar de nacimiento fue aquí en la ciudad de México pero la verdad es que Chiapas siempre ha significado para mi algo que son mis raíces mi abuelo paterno desde luego mis tíos nosotros venimos formando la cuarta generación de la familia Nandayapa en la que pues estamos comprometidos con el legado que dejó mi papá con un legado que también pues viene desde antes pero creo que el icono de la marimba en México fue Seferino Nandayapa definitivamente entonces siempre he manifestado que Seferino Nandayapa sí fue profeta en su tierra definitivamente siempre obtuvo todos los reconocimientos que merecía quizá en su momento lo que no tuvo fue el apoyo para haber abarcado más más lugares más presentaciones más oportunidades que había en el extranjero verá por falta de apoyo económico ¿por qué? porque nos hacían la invitación pero no ahora sí que no había los recursos para viajar no había un sueldo ¿verdad? y nos ofrecían el espacio nos ofrecían el hospedaje la alimentación pero tenían el problema de honorarios y tenían el problema del traslado desde la Ciudad de México entonces en muchas ocasiones pues tuvimos que desistir de participar ¿verdad? siendo que habiendo empezado por ahí del año 77 nuestra primer salida a Europa fue se vio hasta el año 83 en donde mi papá tomó la decisión de que como ya éramos familia dice pues nos vamos de vacaciones participamos en el festival folclórico internacional en Bregenz Austria en el año 83 un mes de marzo y dijo mi papá vámonos vámonos este yo asumo ese gasto pero quiero que participemos y ahí fue nuestro primer pues participación en Europa y después vinieron otra serie de cosas muchas otras cosas muchas invitaciones unas muy bien otras de plano nosotros tomamos la decisión de financiar ese viaje y este y mayormente se dio esto en el año 2000 que teníamos una posible participación en la expo Hannover en Alemania y sin alguna razón que consideramos nosotros justificable se canceló pero ya nosotros tenemos toda una gira y entonces ahí fue donde mi hermano Javier que era quien había pues obtenido y conseguido muchos de los contactos tomamos la decisión porque si no podíamos no aprovechamos esa oportunidad que ya se habían dado los contactos difícilmente se iba a poder dar más adelante así que nos fuimos nos fuimos por nuestra cuenta tuvimos que tocar en la calle pedir los permisos a la policía en Alemania para poder hacernos de algún recurso y poder financiar pues todo les digo no era fácil siempre el gran problema de la marimba es que tiene unos amplios y muy grandes recursos sonoros en lo que ahora sí que todo lo que se refiere musicalmente hablando tiene todos los recursos para que se pueda tocar interpretar todo tipo de música pero como bien dicen lo difícil no es tocarla es cargarla un instrumento donde nosotros de siempre siempre viajamos y actuamos mínimo con dos marimbas que es una marimba piano una marimba tenor la marimba piano seis octavas la tenor de cuatro y media cinco octavas obviamente pesa y no se puede uno transportar tan fácilmente requiere uno de un transporte especial una camioneta entonces pues bueno no era nada nada fácil pero así estuvimos en el año 2000 estuvimos un mes poquito más cinco semanas pues visitando lugares tan pues emblemáticos para la música como Alemania en diferentes ciudades nos fuimos a Suiza perdón Suecia y estuvimos en Goldemburgo y estuvimos en Dinamarca por primera vez y después de eso se vino una cadenita afortunadamente pues una cadena de de presentaciones que fueron cada año cada dos años verdad y mayormente en Dinamarca verdad y posteriormente se abrieron otros otras posibilidades más otros campos para interpretar la música una música que quizá puedan apreciar siempre la base de mi papá fue el objetivo principal fue interpretar la música de concierto en Marimba nosotros obviamente seguimos ese legado continuamos creo que es el sello característico de la Marimba Nandayapa la interpretación de música de concierto respetando las obras originales posteriormente ya cuando empezamos ya en una época donde hubo que tomar ciertas decisiones porque porque estaban pasando algunos movimientos musicales tanto en Chiapas y desde luego que en México pero mayormente en Chiapas se vino la era de la música electrónica en la cual empezó a querer desaparecer la Marimba la mayoría de los grupos por ahí nos encontramos con orquestas la Marimba Orquesta X de tal región de Chiapas llegaban y eran 18 20 músicos de los cuales era uno o dos marimbistas nada más entonces la Marimba Orquesta de donde está era una orquesta con dos elementos de Marimba mayormente tocando como se llama música comercial cumbias la música versátil pero el acompañamiento de la Marimba era más bien armónico no tenía una connotación principal como grupo solista y entonces en aquel entonces también nosotros participábamos al igual que con el grupo versátil pues también nos contrataban para ir a los bailes chiapanecos a la gente de la colonia chiapaneca o este tabasqueña huaxaqueña las velas nos invitaban para tocar y obviamente que tocar la música tradicional de cada estado pero también la música versátil la música comercial para bailar y pues lo hacíamos y teníamos también una dotación de trompetas sax trombón cantantes guitarra piano percusiones la batería y la marimba pero mi papá nunca dejó que dominara los otros instrumentos entonces siempre nos enfocamos en esa parte cuando se viene esta manifestación pues tomamos la decisión y dice papá porque no vamos a hacer justamente lo que no queremos así que entonces vamos ahora a enfocarnos a que sea únicamente la marimba el instrumento principal entonces dejamos de hacer grabaciones donde interviniera el bajo la batería a veces utilizábamos algunos sintetizadores de apoyo siempre estaba presente en la marimba como plano en primer plano pero decía decíamos no pues hay que hacer a un lado todo esto y que sea marimba sola y fue una buena época creo que mi papá también tuvo mucha influencia afortunadamente creo que lo que más nos ayudó a nosotros fue que las ideas de mi papá ya las compartíamos como grupo y mi papá ya no se sentía solo de que él batallaba en un momento dado con su idea con ese legado lo que él quería hacer y estaba respaldado también por sus hijos su familia entonces se vinieron una serie también por ahí el año 2000 una serie de situaciones en las que decíamos no vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y por qué no intentamos esto vamos a hacer a lo mejor incursionar en algún área de música más moderna pero tratando de que sea siempre la marimba políticamente de pronto hubo una época donde los festivales de marimbistas ya se venían para abajo ya estaban queriendo cancelarlos los niños de casa de cultura ya habían formado varias agrupaciones infantiles pero estaban en riesgo de quedarse sin apoyo y entonces nosotros le decíamos a mi papá bueno es que tú puedes y entonces aquí nosotros empezamos a meterle un poquito la idea a mi papá de no dejarse de no dejar a algún lado todo lo que él había logrado pero que pues a lo mejor políticamente ya estaba un poquito con mucho riesgo de perderse entonces creo que de alguna manera junto con él fuimos así como impulsores no dejamos de que mi papá flaqueara no porque estuviera en ese riesgo de flaquear y de impedir que toda la gama de cosas que quería hacer se lograran y creo que eso fue algo muy importante en lo que nosotros fue nuestra participación con él pues bien ahora quisiera yo platicarles un poquito de lo que fue mi formación mi formación como les decía yo al principio no fue más allá más que totalmente lírico de lo que por naturaleza propia yo traía algunos consejos algunos consejos de mi abuelo sobre todo para mi abuelo materno para la cuestión de la batería de mis inicios posteriormente hice algunas incursiones en el sindicato de trabajadores de la música en el Sutum en la escuela que en aquel entonces se acababa de abrir para los músicos pues algún curso que tomé pero realmente nunca con la formación y para culminar una carrera como tal ni de percusiones fue un poco de sofeo nada más después del sindicato de músicos estuve muy poco tiempo pero estuve algún tiempo en la escuela de autores y compositores y este y pues realmente casi toda mi preparación musical principalmente lo que fue la marimba definitivamente con mi padre con sus con sus instrucciones con sus enseñanzas y este y la mayor parte de digamos que mi mi formación fue lírica me enseñaba mi papá donde donde tenía que tocar nos distribuimos trató mi papá siempre de que nos roláramos que era rolarse de que en la marimba cuando estábamos en cuarteto en quinteto siempre había una primera melodía una segunda melodía armonía y bajo entonces que tocáramos en todas las áreas y en algunas ocasiones no nos quedábamos fijos para algún tema no nos quedábamos fijos en un lado sino nos hacía alguna rotación hoy estás en el bajo mañana estás en la segunda pero después estás en la en la en la madera en el triple o en la primera voz o te vas a la marimba tenor luego en la batería mi otro hermano en el bajo etcétera entonces nos movíamos ya últimamente pues bueno si abarcamos todas las áreas pero ya después teniendo un poquito más de trabajo y algunas ocasiones también pues mis hermanos tenían compromisos en la escuela mi hermano Javier tiene sus proyectos independientes independiente de unas salidas entonces se nos hizo más fácil siempre guiándonos con la partitura entonces ya mi papá hacía los guiones tú vas a hacer esto tú vas a hacer lo otro lo estudiaba cada quien por su lado llegábamos ensayábamos y cada quien va a tocar lo suyo eso nos facilitó el montaje de obra algunas cosas ya nada más íbamos a a repasar pero mi formación musical realmente la tuve yo en el trabajo directamente en algunas ocasiones que tuvimos oportunidad fueron como unas cuatro ocasiones en las que tuvimos participación en el en la sociedad de artes y percusiones de Estados Unidos nos hizo invitación en otras participamos como como se llama como docentes digamos era mi papá pero como era un ensamble pues siempre mi papá daba la explicación mi hermano Javier traducía y a la hora de la práctica nos distribuíamos ¿por qué? porque la mayoría de los percusionistas utilizan la marimba como solista entonces bien podían hacer un ensamble un cuarteto de marimba pero cada quien estaba con un instrumento no estaban acostumbrados a tocar los cuatro en una sola marimba entonces ahí es donde entrábamos nosotros en los simposios en los en los congresos de percusiones donde definitivamente el invitado principal era mi papá por supuesto pero como estábamos ahí con él y ahí dábamos la clínica dábamos el taller pues también participábamos con unos alumnos ahora sí que un poco mostrando lo que uno era la función que uno desarrollaba en el cuarteto y esto dio como lugar a que también en Estados Unidos se armaron varios grupos varios grupos de marimba varios ensambles está la marimba sol de Chiapas que si no estoy mal continúa en la ciudad de Kansas Kansas City, Missouri está el ensamble de la universidad de Brownsville en Texas donde incluso ellos ya adquirieron alrededor de seis marimbas chiapanecas y tocan música mexicana tocan mucha música vamos aquí del área de Matamoros de música de Río Tobar y todo esto pero en ensamble así en ensamble de marimba de marimba chiapaneca de marimba tradicional entonces yo creo que sí hubo una una influencia entonces para nosotros siempre fue muy importante estar en esos planos estar rodeado de esa gente y también como baterista vuelvo a repetir yo en esa parte de esas participaciones tuve oportunidad de estar en algunas clínicas con algunos bateristas que eran miembros de la sociedad de actes y percusiones y ahí fue donde prácticamente lo que puedo saber actualmente como baterista y como marimbista definitivamente mayormente con la marimba pues mi papá él fue el que mi maestro y a quien le debo muchas cosas y lo que sé y desde luego a mis hermanos Norberto y Javier principalmente que pues Norberto en esta parte catedrática él como parte docente del Conservatorio Nacional de Música y Javier con mucha experiencia que ha tenido también él participando con en talleres clínicas conferencias aparte de como músico solista pues bueno es ahí donde mi formación y mi preparación como músico está creo que son 47 años ya 47 años de de estar en esto en el que he tenido oportunidad de estar en todo con todo con todo tipo de géneros con todo tipo de músicos músicos excepcionales llegué a formar parte también de algunos grupos de jazz en esos inicios y y todo todo creo que siempre va a sumar siempre he sido de la opinión que si definitivamente la escuela es muy importante no es que no la recomiende yo no lo hice y quizás sea uno de mis de mis errores pero creo que adquirí una experiencia que pocos tienen también entonces hay algo que es bien importante y que me tocó quizás la colita lo último de esa parte que es algo que yo le admiré siempre en la época de mi papá que supe nada más porque no me consta no me consta porque no viví esa experiencia con él pero mi papá me platicaban que era de los músicos que se iban a la XCW ahí en la calle de ayuntamiento y se quedaban había dicen que había un billar a un lado donde él se iba con su vibráfono se iba con un gilófono y el acordeón entonces llegaba de repente alguien oigan tengo un evento para tal que es una casa es una fiesta necesito esto y esto y esto y el otro oye aquí están anda ya para que traes me late vénganse y entonces así es como armaban su grupo no había partituras no había guiones no había nada era todo de oído y esto lo vimos mucho con mi papá porque fue formó muchos años parte del grupo que tenía Jorge Saldaña que era un excelente periodista conductor no sé si periodista como tal pero era un conductor de televisión con muchas áreas en su programa que tenía muchas líneas y entre ellas había la parte cultural la parte romántica la parte folclórica y de pronto había algunos grupos que él formaba parte y todos llegaban sin ensayos sin partituras voy a cantar tal canción en tal tono y ok no había reglo no había nada y en vivo y a tocar entonces esa parte creo que fue muy importante por eso los músicos de aquel entonces eran de alta escuela pero de más más de la escuela de la vida por supuesto que traían las bases técnicas las bases armónicas las bases del solfeo pero el oído era un oído absoluto un oído increíble en el cual ellos desarrollaban todo y se se conjuntaban no como repito no había un arreglo musical no había una línea que seguir todo era oído el conocimiento de la música y adelante entonces esa parte me tocó un poquito a mí ¿por qué? porque cuando me invitaban a participar con X grupo era eso justamente sígueme voy a hacer un corte hey abusado y yo ahora sí como se dice en el argot cazando obviamente como baterista es más fácil pero también tiene su complejidad y eso es lo que yo aprendí y eso es yo lo que creo yo que deben conseguir tratar de conseguir los alumnos los jóvenes actualmente es la escuela pero no hacer a un lado a lo que es la calle a lo que es el bar lo que es la música de estar tocando con otra gente de otros géneros inclusive no encasillarse en uno solo porque la verdad es que creo que el enriquecimiento de todo lo que uno hace y de lo que uno puede llegar a formar parte está ahí en aprender un poco de todo si yo he visto muchos músicos excelentes excelentes músicos les platicaba yo al principio de este video que hay nosotros participamos en un en un concurso de grupos de magisterio de magisterio recuerdo a una persona excelente excelente sonido trompetista nato excelente después lo vi con la sinfónica pero en alguna ocasión me lo encontré en un evento con un grupo versátil y si no estaba la partitura no podía tocar no podía improvisar y su calidad era muy grande la verdad es que era un excelente músico pero decía como no puede improvisar como no es posible que no no pueda seguir lo que decimos nosotros de olla no porque no tenía esa práctica y me confesaba lo mismo y si es que la práctica que tú tienes de la calle del hueso si esa no no la pierdas nunca y si es la que a mí me hubiera gustado tener porque por eso me cuesta trabajo y tengo tantas limitaciones bueno pues mi consejo mi si mi aportación para los los jóvenes estudiantes de música actual sería esa nunca dejen no dejen el estudio no dejen la escuela verdad pero tampoco hagan un lado y se van a un lado de lo que está en la calle de lo que está con otras agrupaciones que lo que está en otros géneros musicales siempre va a haber algo que te pueda aportar para el género que tú te vas a dedicar si si tú eres este jazzista no hagas a un lado la salsa no hagas a un lado la cumbia porque habrá algo que te aporte y obviamente nunca dejes a un lado tus raíces lo que es lo tradicional la música mexicana la música tradicional si es muy muy rica si la verdad es de que la escuela mexicana si de la música mexicana si es envidiada por muchos europeos si ese feeling y esas cosas que nos salen por naturaleza de nuestra raza si son cosas que envidian en el extranjero y pues sería prácticamente todo les agradezco mucho el que me hayan permitido participar el que me hayan permitido escucharme esta experiencia que no sé si sea muy útil para unos o para otros no para mí es una catarsis en la que me hace recordar muchas cosas a mis 60 años y pues muchas cosas que le tengo que agradecer a la vida muchas cosas que le tengo que agradecer a la música hay otras que no de esas no les voy a hablar porque no se trata de eso al contrario hay cosas que que hay que aportar pero la música es algo que nos ha dejado marcado y como Nanda Yapa nos ha dejado una huella imborrable un lugar un lugar en el ámbito musical y cultural de nuestro país y del mundo entonces lo digo con mucho orgullo porque si participé poco mucho pero ahí estuve al lado de mi padre durante tantos años parte de estos 43 años en los que estuvimos codo a codo con él y en las buenas y en las malas entonces si creo poder tratar de aportar algo para todos muchísimas gracias Oscar Nanda Yapa y espero encontrarlos por ahí en algún momento y saludarlos personalmente muchas gracias hasta pronto y saludos y saludarlos y saludos y saludos y saludos y saludos Gracias por ver el video.